Leyendo la Palabra del Señor estos días, me puse a pensar en el hombre que recibió el milagro de San Juan capítulo 9. Había tenido una serie de dificultades, de problemas, pero había sido sano. Y aquel que había sido sano, tuvo la particularidad de proclamar por toda parte que había sido sano, aún en medio de los problemas que se le habían presentado. Por eso cuando ya se ve directamente con Jesús, al cual no conocía porque había recibido la vista, pero no estaba Jesús ahí cerca cuando recibió la vista en el momento. Por eso no le conocía, sabía que era Jesús que le había dado la vista, pero no le conocía. En ese ir y venir de la vida de aquel que había recobrado la vista, se encuentra con él. Y la sorpresa que este hombre recibe es precisamente que lo tiene frente a él y al tenerlo frente le dice, ¿crees en el hijo del hombre? Y él dice, sí, creo. Y por eso leíamos el texto que dice, y lo adoró. Se necesita conocerlo a él muy bien para poder adorarlo y darle el lugar en nuestra vida que él merece o que debe de tener. Aquí el hombre queda ya satisfecho con todo lo que había sucedido, pero mayormente de tanto ataque. Él queda ya convencido de que por más ataques que vinieran ya era superable todo porque lo había conocido a él y lo había adorado. Yo diría que nosotros en el correr de la vida, tenemos dos formas o dos maneras de creer. Creemos a veces con una fe bien decidida y a veces también hay personas que creen con algo de incertidumbre. En el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos de aquello, pero las antiguas declaraciones que vienen declaran que ninguno de los que esperaron en él fueron confundidos, sino que todos los que confiaron y esperaron en él tuvieron una confianza y una seguridad. ¿Dónde sucedió algo en lo cual nosotros podamos aceptar aquella antigua declaración? Si nos vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar un donde, pero si nos venimos al tiempo nuestro personal, también encontramos un donde. Así como hay un donde, cómo, cuándo, por qué y para qué, cada uno de nosotros hemos vivido el donde en el lugar menos pensado. En la vereda, en el salóncito aquel de cuatro por seis o cuatro por cuatro, en el lugar donde menos nos imaginábamos. Algunos posiblemente lo conocieron y oyeron aquella antigua declaración casi en el sitio de trabajo. Como Dios tenía la persona precisa, la indicada, Dios tenía la persona que ya años atrás o meses atrás le había hablado también la palabra y la persona era testiga de lo que Dios había hecho con ella. Y cuando llega ese como, es donde Dios cruza la persona en el camino y la persona recibe la palabra de la que menos esperaba recibirla. Si la persona estaba, como algunos les pasó, trabajando, cogiendo el café, el grano del café y cuando llegaba a la hora de la comida, en medio de la comida, en medio de los trabajadores se pone a hablar allá y entonces ahí hay un cómo sucedió. No había una reunión bien preparada, ni mesa había siquiera, sino que se puso a hablar y a evangelizar y ahí le escucharon la palabra. El dónde y el cómo lo hizo Dios, cada uno de ustedes tendría una historia, en un viaje, en el trabajo, en la calle, con un volante, con una literatura. ¿Cuándo? En el momento que menos lo esperábamos. Si nosotros hubiésemos tenido claridad, hombre voy a, hoy me van a hablar del evangelio y hoy me voy a entregar y hoy voy a aceptar a Cristo, pero posiblemente en los planes de la persona tenía muchas cosas más, menos en que ese día era. Estaba lejos Dios de la mente de la persona. Entonces mirando ese cuándo, fue cuando ya estaba en los planes divinos que no se iría a pasar ese día y ese día lo íbamos a recibir. Entonces noten que se va cumpliendo un dónde, cómo, cuándo y después viene el por qué. Ese por qué es el que nos lleva a reflexionar y a pensar que si Él nos salvó fue por algo y para algo. ¿Por qué? Porque no quería que nosotros nos perdiéramos, porque no quería que nosotros siguiéramos en esa vida depravada y de pecado y de vicio. Y entonces ahí ya se entra la parte del por qué, porque Él no quería que siguiéramos de esa manera y nosotros decidimos también dejar esa vida de pecar. Pero la parte final ahora es, para qué, ya no tanto el por qué, sino para qué. Y al hablar del para qué, es el que me lleva a mí a pensar detenidamente que los que estamos aquí no es por una equivocación, sino que Dios ha querido traernos a su camino para hacer algo. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Quisiéramos haber sabido antes el para qué, para qué me trajo, para qué estoy aquí. Pero en el correr de los años casi ni usted sabía, ni yo sabía, ¿para qué? Pero en el correr del tiempo Él sí nos enseñó, ¿para qué? Por eso es que cuando usted se entrega al Señor ni sabe que va a ser predicador. Casi la mayoría de los que nos hemos entregado al Señor casi le decimos, Señor, yo me quiero salvar y te quiero, si es tu voluntad, servirte, pero sobre todo yo quiero ser salvo. Cuando nos hemos acercado con esa mentalidad, y es más, con esa humildad y con esa sencillez, es donde Dios, como dice su palabra, Dios levanta del polvo al pobre. Yo a veces pensaba, qué bueno que nosotros oráramos con esa sencillez y esa humildad, como lo hacíamos al comienzo cuando nos entregamos. Alguien de ustedes alcanzó a decir, donde tú me quieras llevar y lo que quieras hacer y como sea, pero yo te quiero servir. Pero resulta que en el correr de los años ya se ha cambiado el orden. Ya no es tanto donde Él quiera, sino donde el humano quiera. No es como Él quiera, sino como el humano quiere. Y entonces ha habido un cambio que en casi la mayoría de las áreas de la vida, a nosotros mismos nos ha sorprendido. Amén. Hay una alabanza para nuestro Dios. Mirando entonces esto nos lleva a pensar si Él nos trajo para servirle y nos tiene por su gracia y su misericordia sirviendo. Dios, en estos días me ha estado dando vuelta en la cabeza y me pone a pensar. Y cuando yo miro toda esa cantidad de pastores y la iglesia que comenzó con unos poquitos y va creciendo y va creciendo y por la gracia del Señor seguirá creciendo más. Si nosotros no prestamos atención a tiempo, lo que yo me pregunto es, ¿dónde iremos nosotros a parar? Entonces alguien dice, no, el seguro, la vida está asegurada. Yo sé ya dónde voy a parar y dónde voy a llegar y dónde voy a estar. Y puede ser que tenga razón, pero cuando yo hago referencia, ¿dónde iremos a estar en un futuro? Es que lo que yo les quiero decir en el nombre del Señor, amados pastores, es que nosotros estamos a tiempo de corregir una serie de cosas. Si logramos tener un corazón sincero, humilde y sencillo, se podrán corregir. Pero si no lo hacemos, vamos a tener dificultades, porque nos estamos olvidando de la declaración antigua. Y ya la declaración antigua casi la dimos nosotros mismos cuando nos acercamos a Él. Aquella declaración que nadie nos obligó, aquella declaración que la pronunciamos del propio corazón, de la propia alma, sin que nadie nos exigiera nada, resultamos prometiéndole a Él y hablándole a Él y diciéndole a Él. Porque todavía hubiese habido alguien, vea, diga sí, diga sí, y prometa sí, y prometa ya, ¡no! No, realmente fue algo tan voluntario esa antigua declaración. Y esa parte de la antigua declaración es la que me lleva a pensar en una área como la de Marcos 9, 24. Yo personalmente pudiera creer que el papá del muchacho tenía fe. Tenía fe. ¿Por qué? Porque con una persona de ese talante o de esa calidad que lleva a ese muchacho y le dicen allá, lo van a sanar y se va con él atravesando dificultades y lo llevó allá y no fue sano. Después le dicen, allá hay un grupo de hombres que sana y ya han sanado bastantes. ¿Dónde están? Está allá. Y él es posible que se va de ahí y se va hasta allá. Quiere decir que hay una esperanza en él, que hay como una seguridad. Y él dice, estos que están al lado de Jesús, algo tienen que tener de poder y algo tienen que tener de autoridad para hacerlo. Y entonces él dice, les voy a decir que lo tira al fuego, que lo tira al agua, que lo ha quemado y que lo ha tratado de matar y que lo ha secado y que ha hecho una cantidad de cosas. Pero entonces estos hombres sí me pueden ayudar a mí. Entonces cuando va y lo lleva allá, pues ustedes se pueden imaginar rápidamente cuatro, ocho, diez, ahí reunidos viendo al muchacho. Inténtalo tú. Inténtalo tú y posiblemente algunos intentaron, pero el demonio seguía posesionado allí. Seguía el problema. Cuando ya cada uno de ellos se siente avergonzado. Aquel que tenía esa poquita confianza, dice, pues era la que me quedaba. Ahora, ¿para dónde más? Entonces en medio de la discusión, entre comillas, es donde Jesús está a una corta distancia y entonces ya ellos con un poquito de pronto de vergüenza. O sea, hombre, no pudimos, mira, llévaselo a él. Y es donde se van y se acercan donde él. Y lo primerito que hace ese padre es, lo llevé a ellos y no pudieron. O sea, que él le puso la queja prácticamente al Señor. Mira, tus seguidores y no pudieron. Ahora, yo sí sé que tú puedes. Entonces ahí es donde dice, ¿crees? Y dice, creo, ayuda. Porque le había acabado de suceder una situación triste. Entonces está al lado del Señor. Él dice, creo. Pero cuando mira a los que están allá, dice, pero no tanto creo en ellos. Creo más bien en este que está aquí. Hay una alabanza al Señor. Primera de Corintios 4, 6, dice, Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Nota entonces que aquí aparece tiempo de peligro, envanecerse unos a otros. Títulos. Sabe que yo admiro las personas que tienen bastante conocimiento, inteligencia, títulos. Pero ¿sabe qué más admiro de la persona? Su humildad, su sencillez, su forma. Habla más la humildad que la cantidad de cartones que tiene. Porque Dios no le ha dado todo lo que le ha dado como para que pisotea a los demás. Menosprecia a los demás. Y no al contrario, te doy esto para que ayudes a aquellos que lo están necesitando y pueden servir. Estamos entrando en una situación delicada. Porque tanto conocimiento que Dios ha permitido que tengamos, se está llevando a la segunda parte. Ayuda mi incredulidad. Yo diría más bien como creer con duda. Porque no faltará quien de pronto, de pronto, cualquier día y en cualquier año. Reúna a otro y le diga, bueno. ¿Usted se ha estudiado bien hecho 2.38? Entonces, usted lo primero que dice, ¿cómo que si lo he estudiado? ¿Lo sé de memoria? ¿Lo conozco? ¿He sido bautizado? ¿Lo he creído? No, pero es que el teólogo tal dijo. Y entonces ya comienza a decir, que ese bautismo y aquello y lo otro. Y comienza ya a meterse en unos asuntos tan profundos. Como queriendo darle la razón a don Fulano, teólogo, y hacer a esa parte de la declaración antigua, que esa hay que dejarla a un lado. Que Dios nos cuide y nos guarde de llegar a ese momento. Cualquier día aparece alguien, el teólogo tal, que ya no hay que cantar. Y entonces ahí se presenta la otra dificultad. Nada de instrumentos, porque don Fulano dijo que no había que cantar. Pero entonces ahí está todos esos salmos de canto, de instrumentos, de cuerdas, de todo. Pero es que se trata de olvidar la declaración antigua. Porque se quiere tener algo nuevo, saber algo nuevo, compartir algo nuevo. Yo creo en lo nuevo, en lo compartido, pero seguir creyendo en la declaración antigua. Pueblos todos, batir las manos, clamar a Dios con voz de júbilo. Un aplauso para el Señor. Yo estoy de acuerdo con todos los que tienen su estudio, y los que lo están haciendo, y los que lo han recibido. Pero por favor, no se vaya a envanecer. No mire a los demás como a esta altura. Más bien, en medio de tanto conocimiento, mírelos un poquito así a los demás. El que de vosotros quiere ser más, sea el menos. Dice la palabra, Primera de Corintios 2, del 1 al 5, Así hermanos que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad. Y le está hablando un Pablo que era fuerte. Con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién habla allí? Habla un hombre que sabe varios idiomas, varias nacionalidades, casi yo diría que tiene hasta autoridad para hablar más fuerte. Pero cuando fui a vosotros, no fui de esa manera. o sea, no los convencí con mi argumento. Dejé que Dios los convenciera con el poder y la autoridad de Él. Oh, alabanzas, alabanzas. Llegará el momento, hermanos, en la iglesia que ya no va a ser por tanto hablar, sino por la vida que se practica, que se vive. En otras palabras, hablarán más los hechos que las palabras mismas. Había en San Marcos también había un debate por allá en San Marcos 12, o una manera en la cual se preguntaban y se respondían. Y sabe que si algo hay agradable es oír a dos dialogar. Cuando ambos conocen el tema y las cosas. eso es lo que sucede en San Marcos 12. Porque no era hablar el que más sabía con el que no sabía nada, era el que sabía y el otro sabía. y es casi una de las pocas personas a la que Jesús les dice después de que sucedió todo, le dice San Marcos 12, 37. La multitud le oía de buena gana. Y en el 34, que está el pleno debate, Jesús viendo lo que había respondido sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Sigue ahí Jesús hablando en el templo y es cuando le preguntan de quién es hijo David. Si el mismo David por el Espíritu Santo habla de su Señor. Si el mismo le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y la multitud le oía de buena gana, quería oírlo. ¿Sabe qué? Qué bueno volver a ese texto querer oír. Qué agradable querer oír. Querer aprender. Estos días estaba yo recordándome cuando con algunos pastores acá que conocimos al Señor jóvenes, iba uno para una convención y uno era de los primeros que se metía allá y si le tocaba quedarse de pie se quedaba de pie todo el culto, no había problema. El hambre de oír, el deseo de oír, pero estamos cayendo en un gran problema que a veces no queremos oír a todos sino que queremos oír a exclusivas personas y yo creo que sería bueno oír a todos aquellos que Dios está usando para la honra y la gloria de su nombre. Hay una alabanza al Señor. Primera de Corintios 3.18 Nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo parece que le puso hasta dimensión de tiempo siglo y ni siquiera lo vivirá. Sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio ese es un cambio que solo Dios lo hace ignorante pero sabio porque hay muchos que son muy inteligentes y no son sabios es que eso es lo que dice el texto acá hágase yo estos días hablaba con un hermano que salió graduado de la ingeniería y todo eso y nos ponemos a ver a ver la pared y todo aquello y entonces uno de ellos dice eso como que hay que hacerlo así y él dice sí está como como regular ¿verdad? y dice el ingeniero ¿verdad? está regular entonces de pronto alguien dice parece que hay que tumbarla y dice el ingeniero bueno no hay que tumbarla y entonces ahí ese hombre sacó a relucir sus conocimientos eso está así por esto y esto y esto y ese peso que tiene es tanto y aquello que la sostiene es así y lo que tiene que tener de hierro por pulgada cuadrada y comienza todo el relato pero para comenzar a llegar al relato se puso se puso al nivel de los que no sabían nada porque eso es lo bonito de aquel que sabe tú no sabes no hables aquí que tú no sabes nada no tú no sabes ven acá y tú que no sabes y nosotros que sabemos haremos de ti una persona que aprenda a hacer algo un aplauso para nuestro Dios oh aleluya siempre y creo que no sea solamente yo me agrada me gusta y quisiera que que lo lograra molera ahora en Filipenses Filipenses capítulo dos aquel señor de aquella altura de aquella dignidad de aquel conocimiento de aquella inteligencia todo dice así se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y en esta condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz si alguien tenía todo derecho era él pero se humilló a sí mismo cuando hay personas que menosprecian y rechazan y todas estas cosas digo yo de quién aprendería porque de Jesús no ha aprendido todavía porque el que aprende de Jesús las cosas de Jesús practica las cosas de Jesús hace tiene que ser que aprendió de alguien distinto menos de Jesús porque la persona que aprende de Jesús no humilla al otro no lo rebaja no le pone por el suelo antes por el contrario le trata de levantar y decirle ánimo que tú sabes también tú entiendes tú comprendes y basta con lo que Dios ha hecho contigo hasta ahora y te seguirá usando para la honra y la gloria de su nombre dice primera de corintios uno veintiséis al veintinueve mirad hermanos vuestra vocación que no se hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jate en su presencia no muy sabios ni muchos poderosos dios escogió lo necio para avergonzar a lo fuerte hermanos vamos a entrar en otra partecita más y es en esto primero cuando el excesivo conocimiento nos trata de cambiar el principio o el comienzo o el inicio el excesivo conocimiento cuando ya el excesivo conocimiento no permite orar porque hay tanto conocimiento que no hay necesidad de orar hay tanto conocimiento que ya no hay necesidad de cantar ah pero si el que es tan inteligente no cantan pues nosotros tampoco cantemos si el que es tan inteligente no lo hace pues nosotros tan ignorante tampoco lo hacemos el excesivo conocimiento ese conocimiento todo conocimiento tiene que ser canalizado todo conocimiento necesita fuerza y toda fuerza necesita control yo estaba en una reunión con unos hermanos en un lugar y esto tuvimos una charla y en esa charla yo les decía yo prefiero a última hora ir conservando esas declaraciones antiguas por bien de mi vida espiritual aunque tenga el conocimiento de lo otro sigo siempre yéndome por lo que ha formado mi vida y me tiene todavía en pie delante de él quiere decir que me ha dado resultado entonces yo le decía a ellos hace algunos años yo leía tranquilamente Mateo Marco Lucas Juan y aseguraba pero después leía de un filósofo y de un teólogo que faltaba ver ese evangelio de Marcos que es un poco dudoso por el tiempo porque los evangelios fueron escritos después del Señor haber desaparecido allá de aquí de la tierra y que algo pudo haber pasado en la mente yo digo yo sigo creyendo que lo que Dios permitió ahí ahí está por más que don fulano diga que hay que dudarlo y que quien sabe y que de pronto y que quizás y no sé qué yo sigo creyendo ese Marcos y más 16 15 y de predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo porque si yo me voy a llenar de tanta inteligencia que ya no le voy a creer ni a Mateo ni a Lucas ni a Marcos ni a Juan pues yo prefiero seguir siendo el ignorante que le crea a los cuatro un aplauso para el Señor Jesús oh aleluya aleluya cuando pongo en evidencia la palabra y doy razón a otros libros me puedo debilitar no la cambies sigue creyéndola sigue predicándola sigue obedeciéndola sigue teniendo la libertad que Dios te ha dado y te ha llenado con esa autoridad para hacerlo porque si no prestamos atención va a llegar el momento en que ya hay tanto conocimiento que vamos a ver si el bautismo sirve o no sirve y habrá tanto conocimiento que si será que hay uno no será mejor uno y medio o dos por ahí no ese uno solo lo conocimos desde el principio y de allá seguiremos y seguiremos y seguiremos y proseguiremos hasta el alba hasta que llegue allá unos estudiantes me dijeron algo en estos días que yo pues yo lo escuché como de pronto usted lo ha escuchado pero me dice hermano Reynel uno de nuestros profesores dice oye ustedes los de la pentecostal unida a mi me admira el deseo de ustedes de aprender pero al mismo tiempo me da tristeza de ver que lo que ustedes están dejando es lo que nosotros estamos buscando se lo dijo el mismo profesor porque si algo han admirado en la iglesia es es esa gente sencilla tratable evangelizadora esa gente que se para en las plazas en los parques en los lugares a llevar el mensaje que ahí no hay bautista que valga ni de ninguna iglesia ellos van con su portafolio y su corbata pero el pentecostal raso ese es el que se mete en la cárcel allá va a un lugar a otro allá en la invasión se mete allá y habla de ese poder del evangelio la declaración antigua oh aleluya oh aleluya porque porque no podemos creer la palabra sencilla yo creo que se puede creer la palabra sencilla tengo un punto acá que lo puse porque tengo que nadar en el mar de la duda al final dudaré hasta de mi salvación y no podré subir a flote ya hay gente que se está dedicando a la tarea de hacer dudar a todos dudar dudar yo no sé hasta qué punto a veces ya es tanto el conocimiento que dice a ver usted habló en lenguas si hablé en lenguas que dijo yo no recuerdo bien lo que digo no según el teólogo tal usted tiene que haber dicho esto y aquello y lo otro porque y entonces la persona lo he recibido no, no, no usted no lo ha recibido y esa persona se va y vuelve y habla en lenguas en ese rincón por allá y dice pues aunque él diga que no he recibido en mi corazón siento de que sí he sido lleno del poder del Espíritu Santo nos metemos tan profundo que nadie nos ve mantengamos en ese flote lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que hablemos y lo que Dios quiere que prediquemos estaba pensando en algo acá por esto hermano lo he presentado como ejemplo en mi en Apolos Primera de Corintios 4 o 6 para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito no sea que por causa de uno pensar más de lo que está escrito porque es que ya viene el argumento ahí no dice pero yo yo sí creo que es así 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 aunque no diga ya pero entonces aquí entramos casi a cuestionar la palabra y a darle razón a la persona escuchen este texto hermano que aparece por acá como primera medida ese conocimiento que Dios le ha dado esa sabiduría y esa gracia practiquela tenga la úsela pero úsela al nivel suyo de su altura no se crezca demasiado sino que la use para la edificación de todo porque si algo bueno hay para escuchar es la persona que habla con la sencillez miren uno de los hombres más sabios fue Salomón pero noten ustedes la manera de él hablar ahora hijo mío a más de esto se amonestado Eclesiastes 12 12 y 13 emplea la palabra sea amonestado o sea toma esas palabras mías como una reprensión a tiempo sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre este es el todo todo resumámoslo teme a Dios porque temer a Dios es respetarlo también a usted a usted a usted al que está allá y al que está allá desearle prosperidad al que está allá al que está allá porque cuando no se teme a Dios ojalá le vaya mal y si le llega a ir mal veanlo por eso le fue mal pero cuando hay temor de Dios le fue mal hombre porque te fue mal no sé que bueno vamos a arreglar el asunto ven yo te puedo ayudar te puedo orientar las cosas van a salir bien Dios te va a dar la victoria todo va a suceder así porque cuando hay ese temor de Dios no se quiere la desgracia para nadie teme teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre estaba leyendo y al mismo tiempo tomé una nota lo que estaba viendo ahora fatiga de la carne porque ya hay mucha inconformidad pero es que no es la inconformidad de algo normal sino una inconformidad general es como yo decirle a un pastor usted no ha hecho nada usted no sirve para nada usted siempre ha sido problema estoy rebajando de tal manera de que no es nada y hay fatiga en muchos que es inconformidad inconformidad con la iglesia inconformidad casi con todo porque es que la inconformidad es de algunos no es de todos hay gente deseosa de trabajar de luchar de servir de batallar de pelear hay como 10 puntos acá la inconformidad el orgullo el descontento lo impositivo lo negativista lo autoritario menosprecia a los otros irónicamente se burla de los demás vamos a ver con que va a salir el hermanito hoy como con una burla pero cuando usted no va predispuesto usted se sienta y escucha y Dios lo bendice la ironía de las cosas solo él sabe que sirve todo le deben de oír a él pero él para escuchar a los demás no tiene tiempo tienen que tener el tiempo para él resultado final como él es el único que sabe entonces él es el único será que llegará a la patria celestial pero yo creo que todos nosotros siendo fieles terminaremos esta tarea esta batalla lucharemos hasta el final y entenderemos que con él si podemos llegar hasta allá quiero dejar ya entrar en la parte final apreciados hermanos primera de timoteo 1 17 dice al rey de los siglos inmortal invisible al único dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos recordemos que jesús es el único sabio y solo dios poderoso nos doblegamos ante él nos quebrantamos ante él nos humillamos ante él estaba anotando acá cuando comenzamos a leer la biblia creíamos toda la biblia en el correr de los años hay unos que creen ya en la tercera parte de la biblia la mitad de la biblia otros en un poco de la biblia sigamos creyendo que la palabra de dios viva permanece y es la inspiración que dios le dio a un hombre para poder tener esa declaración antigua que ahora tenemos es que es lo agradable de la obra de la palabra hoy han llegado las cosas vea yo leía que los ciento veinte fueron llenos del poder del Espíritu Santo ahora pasan todo un día y toda una tarde no fueron ciento veinte fueron veinticinco no fueron veinticinco fueron treinta y cinco y otro dice no recuerde que los apóstoles quedose y matías y aquel que volvió a ser trece entonces fueron trece doce habrá algún problema grave delicado en aceptar de que todos los veinte fueron llenos del poder del Espíritu Santo se nos va a quitar algo a nosotros creerlo yo sigo creyendo si fueron ciento veinte si fueron ciento diez si fueron ochenta los que hayan sido lo importante es que hayan sido llenos del poder del Espíritu Santo sigamos creyendo en la simplicidad del Evangelio la virtud del Evangelio hay una alabanza la autoridad del Evangelio la sencillez del Evangelio la verdad del Evangelio el Evangelio de Jesucristo y cuando estemos ya bien cimentados como lo estamos ahora pues el que se va a ir se irá pero el que se queda Dios lo sostiene porque usted lo llamó Dios no para ser derrotado sino para ser vencedor en el nombre glorioso de Jesús estén en pie por favor a la verdad Salomón cuando dice que él guarda los mandamientos o que el mejor resultado es guardar los mandamientos no lo dijo un hombre que no sabía nada lo dijo el que más sabía parece que Salomón en todo lo que sabía entendió que todo es secundario aprende ilústrate conoce pero no descuide lo que Dios te ha dado porque antes de que no eras nada ya él estaba en tu vida y si él sigue con nosotros esta iglesia seguirá triunfante victoriosa yo les quiero esta mañana invitar Isaías 8 13 dice a Jehová de los ejércitos a él santificado él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo de resto a quien más se le va a tener miedo a él solamente a él yo quisiera que ustedes en unos minutos allí hicieran una revisión hasta qué punto el enemigo ha querido desplazar la visión la carga hasta qué punto se ha descuidado usted y si tiene bastante conocimiento venga y en vez de querer ser más que los demás venga y presénteselo aquí a Jesús y Jesús le va a enseñar a manejar el conocimiento y la inteligencia estamos en este día de ayuno y Dios puede levantar el nivel espiritual nuestro a veces nos llenamos de tantas cosas y no hay tiempo para más hermano no se meta tanto al internet hasta la madrugada métase en oración hasta la madrugada y le va mejor hermano el fin del discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos deja que él te toque en esta hora sigue 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 hablando con él sigue hablando con él sigue hablando con él sigue hablando con él venga lo que venga de algo estamos seguros él estará con nosotros hay otro micrófono con él con él con él con él Gracias.